Hey chavales de youtube, mi nombre es Terpey y aquí estoy probando el Chill of Life Bueno, es un juego gratuito que nos regalan este mes de septiembre de 2017 Para los que tienen el plus Y vamos a poner nueva partida He jugado ya un momento para probar lo primero Y la verdad es que era por si tenía una cinemática muy larga Pero no es muy larga, así que la dejo y disfrutarla Del reino perdido de Lemuria Aurora se llamaba la princesa del cuento Hija de una duquesa misteriosa Y muy amada por su padre Duque de una Austria preciosa Aurora perdió a su madre de forma misteriosa El duque solitario se buscó nueva esposa En 1895 antes de Pascua llegó el gran viernes El duque y su nueva esposa disfrutaron de actuaciones muy alegres Aquella fría noche Aurora fue a dormir La llama ardía débil y la niña enfermó Su piel estaba blanca y ella febril Al amanecer encontraron que su llama interna se había apagado No hubo nada que hacer Por más que su padre lloró desconsolado Aurora estaba muerta Eso era indiscutible Y aún así Se despertó En un lugar terrible Bueno es una intro Una cinemática de un minuto O sea que De normal estos juegos tienen cinemática hasta de 10 minutos Por eso la he querido dejar Porque es interesante Te explicar un poquito el tema Claramente En mi opinión La mató la madrastra Siempre es la madrastra Y ahora mismo pues está en un lugar extraño Pues que si la madre era extraña Dice una duquesa extraña Pues ella también Y ahí está Bugisov Como muchos lo conocen Por todos los bugs que tienen sus juegos Y lo presenta así como si fuera una película Este símbolo me hace gracia Porque me recuerda a una serie que estoy viendo ahora Que se llama Ozark Que el símbolo es bastante parecido Pero bueno Vamos a ello con Chill of Light Vamos a ver que tal está Este juego Estamos en el mundo de fantasía Supongo que será No quiero fastidiar Ni a lo mejor me equivoco Pero Tiene pinta De que se va a encontrar con la madre Y la madre le va a explicar todo Wow No se puede subir por ahí De momento solo averigua Como moverse para adelante y para atrás Y saltar O sea es que tampoco Anda mira Pero por aquí no A ver Si aquí llega Si perfecto No lanza nada Los demás botones no valen para nada Solo la X de momento Y voy a entrar en otra Cueba Hostia Calma Que voy poco a poco No Ahí no llego Tranquilito Tranquilito Menos lobos Veo que no hay nada No hace nada Solo está la opción de Pausa Y saltar Así que nada Vamos por el otro camino Ah vale vale Aquí ya podemos hacer más cositas Ah ahora Por ahí hay señales Voy a ver si puedo llegar a las señales Que creo que marcan Algo A la derecha El antiguo monasterio Y a la izquierda Para el altar De no se que Bueno vamos a la antigua monasterio A ver que nos aclara por ahí El aire es frío y denso Espíritus oscuros vuelan Quien sabe a donde Hostia Una arañita Es pero no puedo matarla No puedo hacer nada Es un poco extraño Uy Que terrible pesadilla Ahora si que parece que va a empezar otra cinemática Algo Un momento trágico Oh papá Puedes oírme por favor Ayúdame Yo digo que habrá sido la madrastra seguro Caramba Que está pasando No llueve Me estoy mojando Quien ha hablado Wow Esto es Hay algunos juegos Que son sol todo el rato así Y la verdad es que no me gustan nada Estás todo el rato leyendo Y yo la verdad es que soy Poco de leer Y más de jugar Uy Ahora supuestamente Me sigue ¿no? R para moverla Oh que bueno Y si le damos al botón De medio Se ilumina Bueno vamos a dejar de momento Que simplemente nos acompañe Hostia que guapo el fondo ¿no? Estas cosas si que me gusta Que le den un efecto Como tipo God Dog War Vale para los que me entienden Es que curiosos talismanes Hechos de manos pequeñas Deseos de la luz Es que cuando empiezan Con tonterías Estas A ver Es interesante Por El misterio que tiene Pero que tampoco Lo enreden mucho ¿Sabes? Vale Vamos a ello Ya he conseguido más Supongo que esto será Vida y maná Que bueno Tiene como melodía Bueno pues aquí Si son partes altas Lo puedo coger con él Vale ¿Qué pasa aquí? Para seguir avanzando A la cima del árbol Hay que Alcanzar Pero yo no vuelo ¿Cómo lo hago para lograr? Pues con este Con la luciérnaga Esta dice Proyecto en la larga sombra De tres cetros Ah Vale Tienen dibujos Hechos Y hay que Encontrarlos En orden Supongo ¿No? Pues era este Ah Qué bueno Qué bueno Qué bueno ¿Ves? Esto de puzzle me gusta Esto sí que es verdad Ah Que se ha quedado sin Batería Vale Me espero Me espero Ya Ya No me he podido esperar más Y ahora Solo me falta este Ahí está Ahora sí Ahora sí Ya lo he encendido Y ahora toca continuar Vamos a ver si podemos entrar dentro A ver qué encontramos dentro del árbol Misterioso ¿Quién será inmortalizada? Pues era tu madre Digo yo Debes coger esa espada Es un Me recuerda Joder Es que digo me recuerda mucho Pero es que Todo se parece ¿Habéis visto la nueva película De Arturo? Pues Más o menos es así Jaja Ahí está Arturita Uy Creo que le pesa demasiado La paja Y ahí me aparece El primer Bicho Del juego Así que ahora Ya toca Toca pelear Hostia Hostia Tengo que lanzar Cortar Cortar Hola O sea que va por Va por trozos Digamos Qué bueno O sea que va por turnos Vamos Pelea por turnos Ole Ahí está Y gana experiencia Se va a convertir En una buena princesa Y ya está Ha sido bastante fácil ¿No? Vale pues vamos a ver Qué hay más por aquí Vamos a adentrarnos O mejor dicho Vamos a salir Porque estábamos Dentro de un árbol Cuánto me ha faltado Padre Tal 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 Vamos a ver Si conseguimos Un poco de esto Outs No llego Mira como pego Ah vale En cuanto te toca Ya te manda A lo que es la pelea Vale 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 Pues le damos Cortamos Ahí está Relentizar al enemigo Qué bueno Vale vale Pues relentizamos Y ya está Joder Es fácil eh Bueno de momento De momento será fácil eh Ole Subimos a nivel 2 Ahora sí que sí PV No sé muy bien lo que PM Fuerza Defensa Y magia Y bueno voy a dejar Este vídeo aquí Con la princesa No me acuerdo el nombre La princesa Arturita Porque he cogido la espada Estilo Arturo Y espero que os haya gustado Este juego Y bueno Ya sabéis Si os ha gustado Descargarlo Darle a like A mi vídeo Suscribiros Y hasta la próxima Chavales Adiós D Adiós C'est